Las noticias más importantes de este 9 de enero, a continuación en Noticiero LPG. 2023 inicia con un nuevo incremento en el precio de los combustibles, que según el Ministerio de Economía, estarán vigentes del 10 al 23 de enero. De acuerdo a la nueva tabla de precios, el diésel es el que tendrá el costo más alto, hasta con 4 dólares con 52 centavos por galón en la zona oriental. El galón de gasolina Super subirá 20 centavos, mientras que el precio de la gasolina regular aumentaría hasta 11 centavos. Desde el 31 de diciembre, los combustibles no cuentan con el subsidio que otorgaba el gobierno como parte del Plan Integral de Medidas contra la Inflación Mundial. La matrícula de estudiantes para el año escolar 2023 arrancó este lunes 9 de enero y se extenderá durante los primeros dos meses del año escolar, informó el Ministerio de Educación este lunes a los directores, docentes y personal administrativo de las escuelas públicas a nivel nacional. A través de una circular, el MINED oficializó que las clases serán 100% presenciales y darán inicio el próximo 6 de febrero en las escuelas públicas. En el caso de los colegios privados y universidades, el inicio de clases será de acuerdo al calendario de cada institución. Esta es la primera vez que los estudiantes estarán al 100% en las aulas después de tres años a distancia o en semipresencialidad debido a la pandemia del COVID-19. Educación pide a los docentes incorporar en su enseñanza las herramientas tecnológicas adquiridas durante la pandemia como el Fiction Express, Google Workplace for Education y Platzi. La Asamblea Legislativa comenzó en 2023 con la aprobación de deuda luego que en la plenaria del pasado jueves 5 de enero, las bancadas oficialistas ratificaran tres préstamos que suman 475 millones de dólares. Estos préstamos serían enviados a Comisión de Hacienda, pero Nuevas Ideas pidió aprobarlos con dispensa de trámite. Los fondos se distribuirán en apoyo de acciones de política pública por 250 millones de dólares, apoyo para equipamiento y capacitación docente en tecnología e innovación y reducción de la brecha digital por 150 millones de dólares y apoyo a la infraestructura de transporte resiliente al cambio climático por 75 millones de dólares. Los préstamos fueron obtenidos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el de 250 millones de dólares, y la Corporación Andina de Fomento en los dos restantes. Chubascos aislados podrían generarse en la zona costera salvadoreña en la madrugada del martes 10 de enero, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Durante la tarde del martes, también se pronostican lluvias aisladas en la zona nororiental, las cuales se podrían extender hasta las primeras horas de la noche y dispersarse por la zona paracentral y central del país. Estas condiciones se deben al flujo del este, que aporta poco contenido de humedad a la región, combinándose con una alta presión ubicada sobre el Golfo de México. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.